Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y díseles, así está escrito y así conviene que el Cristo padecese y al tercer día resucitase de los muertos. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en su nombre se pregase el arrepentimiento y la remisión de los pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Que el Señor añada las bendiciones a la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares, son tan amables. Pueden se asentar. En esta oportunidad traemos un tema. Nesta oportunidad traemos un tema. Que le hemos colocado como título. Que le hemos colocado como título. El hombre, el agente de Dios. El hombre, el agente de Dios. Recuerde el título de nuestro tema en esta noche. Lembrese del título de nuestro tema en esta noche. El hombre, el agente de Dios. El hombre, el agente de Dios. De acuerdo al diccionario, agente significa. De acuerdo con el diccionario, agente significa. Persona que actúa con poder de otra. Pessoa que actúa con poder de otra. Representante que se presenta en nombre de su representado. Representante que se apresenta en nombre de su representado. Si tomamos esos significados Nos podemos dar cuenta que lo que ha dicho un profeta en este día final Podemos dar cuenta que lo que ha dicho un profeta en este día final Está correcto Porque él fue quien nos dijo que el hombre es el agente de Dios Porque fue él quien nos dijo que el hombre es el agente de Dios Persona que actúa con poder de otra Recuerde que cuando Dios llama a sus hijos Los llama para llenarlos con el poder del Espíritu Santo Recuerde que cuando Dios llama a sus hijos Los llama para enchirlos con el poder de Dios Cuando Dios llama a un hijo y le da el Espíritu Santo Lo hace un representante de él aquí sobre esta tierra Un colaborador suyo Cuando Dios llama a un hijo y le da el Espíritu Santo Lo hace un representante de él en esta tierra Un colaborador suyo Con razón el profeta del Señor dijo que Con razón el profeta del Señor dijo que Que Dios solo cuenta con nosotros Amén hermanos Muy bien Acabamos de leer ahí en el Evangelio según San Lucas Acabamos de leer en el Evangelio según San Lucas Que el Evangelio empezaría predicándose en Jerusalén Así como se lo dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos Así como dice el Señor Jesucristo a sus discípulos Vemos que ahí en el libro de los hechos de los apóstoles Vemos ahí que en el libro de los apóstoles Que cuando los 120 recibieron el Espíritu Santo Que cuando los 120 recibieron el Espíritu Santo Dice ahí en la Biblia que había gente Bajo Había gente de todas las naciones bajo el cielo Dice la Biblia que allí había Todas las personas de todas las naciones debajo del cielo Ahí en Jerusalén Ahí en Jerusalén Allí en Jerusalén Fue ese derramamiento poderoso del Espíritu Santo Fue el derramamiento poderoso del Espíritu Santo Y fue cuando Pedro se levantó ante aquella multitud Y fue cuando Pedro se levantó perante aquella multitud Y les predicó ese tremendo sermón Y les pregó ese tremendo sermón Esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel Que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne Que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne Y a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Ahí está Jesús a quien vos crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Dios lo hizo Señor y Cristo Así como le dijo el Señor Jesús a sus discípulos Así como le dijo el Señor Jesús a sus discípulos Así se cumplió Así se cumplió Este glorioso Evangelio Este glorioso Evangelio Empezó predicándose en Jerusalén Comezó a ser pregado en Jerusalén Y luego sería predicado Aún hasta las partes más remotas de la tierra Y luego sería pregado Hasta las partes más remotas de la tierra ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Vamos a leer otra escritura Vamos a leer otra escritura Primera de Corintios capítulo 3 Primero de Corintios capítulo 3 Verso 10 al 11 Verso 10 al 11 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento Y otro edifica encima Pero cada uno mire como sobre edifica Segundo la gracia de Dios que me fue dada Puse yo como sábio arquitecto Porque nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto El cual es Cristo Porque nadie puede poner otro fundamento Além de lo que ya está puesto El cual es Jesús Cristo La iglesia del Señor Jesucristo Inicialmente Ella fue inaugurada En el día de Pentecostés Dios le envió a esta poderosa iglesia Un gran perito arquitecto Dios envió a esta iglesia Un gran perito arquitecto Ese fue el apóstol San Pablo El cual puso el fundamento El cual puso el fundamento Si alguien quiere saber Quien fue el que le puso el fundamento A la iglesia universal del Señor Jesucristo Si alguien quiere saber Quien puso el fundamento En la iglesia universal del Señor Jesucristo Está aquí en 1 Corintios capítulo 3 Verso 10 en adelante El gran perito arquitecto El apóstol San Pablo El apóstol San Pablo Fue el que le puso el fundamento A esta iglesia universal Fue quien puso el fundamento Nesta iglesia universal La cual Satanás Ha tratado de destruir La cual Satanás Ha tratado de destruir Pero no ha podido Porén no ha conseguido Porque esta poderosa iglesia Porque esta poderosa iglesia Ha sido edificada Sobre la roca Se le ha colocado Un gran fundamento Ni aun las mismas puertas del infierno Pueden prevalecer En contra de esta iglesia El apóstol San Pablo Nos puso el fundamento Y si alguien quiere edificar Mire como sobre edifica No nos podemos salir De este fundamento El apóstol San Pablo Nos trazó la línea Desde el principio Nos trazó la línea Desde el principio La línea que debemos seguir Si nos salimos De ese fundamento Si nos sairmos De ese fundamento Entonces sería El sistema De una persona Sería su propio reino Sería su propio reino Sería su propio grupo Sería su propio grupo Pero no sería El mismo fundamento Que puso el apóstol San Pablo Desde el principio Si alguien quiere edificar Si alguien quiere edificar Tiene que sobre edificar Sobre el mismo fundamento Esa fue la fórmula Esa fue la fórmula Que él puso Desde el principio Esa fue la fórmula Colocada en el principio El profeta del Señor Dice La manera como fue Que se esparció El evangelio Desde el principio Dice que Pablo establecía Una iglesia Y ahí colocaba A un obispo Un supervisor Y alrededor De esa iglesia Establecida Habían puestos Avanzados Y ese Obispo O supervisor Colocaba Un hombre En cada puesto De avanzada Un hombre Que estuviera En orden Un hombre Que fuera De confianza Un hombre Que fuese De confianza Y con el tiempo Todos estos hombres Y con el tiempo Todos estos hombres Que estaban En esos puestos Avanzados Que estaban En esos puestos Avanzados Regresaban A ese obispo O ese supervisor A presentarles Un reporte Para presentarles Un relatório Desde el principio Dios puso Supervisores Desde el principio Dios colocó Supervisores El hombre Es el agente De Dios El hombre Es el instrumento De Dios El hombre Es el vaso Que Dios Ha escogido Para depositarse En él Para ser Su representante Aquí sobre esta tierra Para ser Su representante Sobre esta tierra El dueño De este negocio Es el Señor Jesucristo El dueño De este reino Es el Señor Jesucristo Él fue Él fue Quien Lavó Y compró Su iglesia Con su propia Sangre Él es el dueño De todo este asunto Y desde el principio Él puso Supervisores Para que Supervisaran Su negocio Para Supervisionar Su negocio Nosotros No podemos Andar Como una Rueda Suelta Tenemos Que ser Personas Sujetas Al orden De la Palabra Aquí en este lugar Dios colocó Un pastor Y quieran Ustedes o no quieran Tienen que Sujetarse A ese hombre Que Dios Ha colocado Aquí Él es el Representante De Dios Aquí En este lugar No es un Pintado En la pared Es el Representante De Dios Dijo el Profeta Del Señor Es el Ángel Local Lo creemos Ese Fundamento Apostólico Que fue Colocado Desde el Principio Lo colocó El Apóstol San Pablo No lo Colocó William Marion Brannan El Hermano Brannan Lo que Hizo Recordarnos Ese Fundamento Apostólico Recordarnos La Fórmula Cómo Fue Que El Evangelio Desde el Principio Se Esparció Entonces Cuando Este Obispo Colocaba Estos Hombres En Esos Puestos Avanzados Si Ellos Eran Hombres Obedientes Sujetos A Palabra Sujetos A Ese Supervisor Y Que Con El Tiempo Demostraban Que Habían Sido Llamados Que Tenían Un Llamamiento Entonces Se Le Ordenaba Como Pastor Y Alrededor De El También Habían Puestos Avanzados Que Tenían Que Seguir La Misma Línea A Aplicar La Misma Fórmula En Cada Uno De Esos Puestos Avanzados Colocar Un Hombre Que Estuviera En Orden Y Que Fuera De Confianza Y Con El Tiempo Si Él Demostraba Ser Llamado Se Lo Ordenaba Como Pastor Y Así De Esparciendo El Evangelio Por Toda La Fase La Tierra Esa Fórmula La Puso Del Principio El Gran Perito Arquitecto El Apóstol San Pablo Dijo El Profeta Del Señor Irineo Creyó Eso Martín Creyó Eso Colombo Creyó Eso Colombo Creyó Eso Y Todos Los Mensajeros Creyeron Eso Y Como Fruto De Eso El Señor Jesucristo Al Final Se Presentará Una Novia Sin Mancha Ni Arruga Una Novia Perfeita Una Novia Santa Una Novia Sacada De Siete Edades De La Iglesia Amén Hermanos Primera de Timoteo Capítulo Cuatro Verso Trece Primera De Timoteo Capítulo Cuatro Verso Trece Esto Es El Apóstol Pablo Hablándole A Uno De Sus Hijos A Uno De Sus Seguidores A Uno De Sus Disípulos Que Se Llamaba Timoteo Entre Tanto Que Voy Ocúpate En La Lectura La Exhortación Y La Enseñanza Persiste En Ler Exhortar Y Ensinar Até Que Va El Apóstol Pablo Le Estaba A Su Disípulo Timoteo Que Escudriñara La Escritura Que Examinase Escritura Que Se Ilustrara Que Estudasse Que Se Preparara Para Cuando Se Presentara Ante La Congregación Pudiera Exhortar Pudiera Presentar Una Enseñanza Pudiese Apresentar Un Ensinamento Estamos Entendiendo Que Desde Allá Del Principio De Que Se Puso El Fundamento Apostólico Habia Un Predicador Frente A Una Congregación El Que Puso Este Fundamento Apostólico El Apóstol San Pablo Nos Dijo Que Si Íbamos A Edificar Teníamos Que Sobre Edificar Sobre El Mismo Fundamento Nos Dice Que Si Fósemos Construir Teríamos Que Construir Sobre O Mesmo Fundamento Segunda Timoteo Capítulo 2 Verso 15 Procura Con Diligencia Presentarte A Dios Aprobado Como Obrero Que No Tiene De Que Avergonzarse Que Usa Bien La Palabra De Verdad Primero Primero Timoteo Capítulo 2 Verso 15 Procura Apresentarse A Deus Aprovado Como Obreiro Que Não Tende Que Se Envergonhar Que Maneja Bem A Palavra Da Verdade Segunda Timoteo Capítulo 2 Verso 15 Si Dice Dice Profeta Del Señor Lo Siguiente Ahora Para Hacer Aumentar Esa Fe En Cristo Hay Ministros Eso Es Lo Más Importante Del Día Un Buen Predicador Enviado Por Dios Yo Los Admiro Su Don Va Mucho Más Allá De Cualquier Otra Cosa Que Se Pueda Hacer Es Un Predicador Un Hombre Que Sabe Como Trazar Corretamente La Palavra De Dios Un Hombre Que Sabe Como Trazar Corretamente A Palavra De Dios El Profeta Del Señor Está Diciendo Aquí Que Un Predicador Que Se Para Ante Una Congregación Debe Trazar Correctamente La Palavra Del Señor Debe Trazar Corretamente A Palavra Del Señor Que Quiero Decirle Con Esto Y Que Todavía Deben De Haber Predicadores Parado En Los Púlpitos Porque De Lo Contrario El Profeta Del Señor No Estuviera Diciendo Esto Fue Lo Mismo Que Dijo El Apóstol Pablo A Timoteo Que Escudriñar Las Escrituras Que Leyeras La Palavra Que Se Preparara Para Cuando Se Presentara Ante La Congregación Pudiera Exhortar Y Pudiera Trazar Bien La Palabra De Verdad Estamos De Acuerdo Segunda Timoteo Capítulo Cuatro Segunda Timoteo Capítulo Cuatro Verso Uno En Adelante Te Encarezco Delante De Dios Y del Señor Jesucristo Que Juzgará A los Vivos Y a los Muertos En Su Manifestación Y en Su Reino Que Prediquen La Palabra Que Istes A Tiempo Y Fuera De Tiempo Redarguye Reprende Exhorta Con Toda Paciencia Y Doctrina Los Los Predicadores Han Sido Desde Las Edades Pasadas Hasta Hasta Este Día Final Porque El Hombre Es El Agente De Dios El Hombre Es El Representante De Dios Dijo El Profeta Que Si Dios Hubiera Querido Usar La Luna Las Estrellas El Sol El Viento Para Predicar Su Santo Evangelio El Lo Hubiera Hecho Pero Él Escogió Al Hombre Para Ser Su Agente Aquí Sobre Esta Tierra Para Que Fue Su Representante Para Que Fue Un Colaborador Suyo Aquí Sobre Esta Tierra Para Que Fue Un Colaborador Seu Aquí Sobre Esta Terra A Quien Dios Llamó Para Predicar Su Glorioso Evangelio Fue Al Hombre A Quien Dios Chamou Para Pregar Seu Glorioso Evangelio Foi O Homem Eso Desde Allá Del Príncipe Las Edades Pasadas Y Hasta El Dia De Hoy Eso No Lo Podemos Cambiar Esa Fue La Línea Que Nos Trazó El Apóstol San Pablo Esta Fue A Línea Que Nos Trazó El Apóstol San Pablo Este Es el Fundamento Sobre El Cual Hay Que Seguir Sobre Edificando Este Es el Fundamento Sobre El Cuál Ten Que Seguir Edificando Dice Dice Profeta Del Señor La Autoridad Completa Y Total De La Iglesia Es El Pastor Léanlo En La Biblia Y Vean Si No Es Ese El Orden Bíblico Eso Es Exactamente Correcto No Hay Ninguno Por Encima Del Anciano Recuerde Que Son Cinco Ministerios Apóstoles Profetas Evangelistas Maestros Pastores Y El Pastor Dijo El Profeta Del Señor Es La Autoridad Completa Y Total De La Iglesia Lo Creemos Muy Bien Vamos a Efesios 4 11 En Adelante Vamos a Efesios 4 11 Y Adiante Y El Mismo Constituyó A Uno Apóstoles 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 Plural Apóstoles Plural Apóstoles Deben De Haber Apóstoles Sobre Toda La Fase De La Tierra Debe Haber Apóstoles Sobre Toda Fase De Tierra Estamos De Acuerdo Estamos De Acuerdo A Otros Profetas Son Varios No Uno Solo No Es Só Un A Otros Evangelistas Y Otros Para Evangelistas A Otros Pastores Y Maestros Y Doutores Entonces Son Varios Si Son Varios No Es Uno Solo No Es Só Un Representando A Todos Son Varios Son Varios No Es Un Solo Hombre Son Hombres Son Homens Enviados Por Dios Chamados Por Dios Porque El Agente De Dios Para Predicar Su Glorioso Evangelio Es El Hom El Hom A Fin De Perfeccionar A Los Santos Para La Obra Del Ministerio Estos Ministerios Producen Algo Si Alguien Reclama Ser O Poseer Alguno De Estos Ministerios Tiene Que Producir Lo Que Dice Efesios 4 11 No Puede Producir Lo Contrario Aquí Dice Que Estos Ministerios Producen Perfección Al Cuerpo Místico Del Señor Jesucristo Algo Contrario A Perfección Es Algo Chueco Algo Contrario A Perfección Es Algo Imperfecto Algo Deforme Algo Deformado Y Para Que Un Predicador Y Para Que Un Predicador Produzca Esto Produza Esto Es Porque Tiene Que Distorsionar La Palabra Estos Cinco Ministerios Tienen Que Usar La Palabra Que Dios Ha Traído En Este Día Final A Través De Un Profeta Una Palabra Pura Limpia Inadulterada Estos Ministerios No Pueden Hablar Sus Ideas Sus Interpretaciones Sus Interpretaciones Sus Propios Conceptos No Tiene Que Tomar La Palabra El Gran Mensaje Que Dios Nos Ha Traído En Este Día Final Y Tiene Que Repetir Lo Mismo Que Dijo El Santo Profeta De Dios Eso Es Lo Que Va A Producir El Impacto Y Efecto Benéfico En Los Corazones De Los Hijos De Dios Para Producir Perfección Al Cuerpo Místico El Señor Jesucristo Tienen Que Presentar La Palabra Pura Limpia Inadulterada Para Produzir Efecto No Corpo Místico De Jesus Christ Dos Filhos De Deus Tiene Que Apresentar La Palabra Limpia Inadulterada Para La Edificación Del Cuerpo De Cristo Para La Edificación Del Cuerpo De Cristo Estos Ministerios Producen Edificación Tienen Que Construir No Derribar No Tumbar Sino Edificar Hasta Que Todos Lleguemos A La Unidad De La Fe Estos Ministerios Producen Unidad No División No Separación Para Que Un Ministerio Produzca División Y Separación Tiene Que Distorsionar La Palabra Del Señor Porque Nosotros Creemos Que La Palabra Que Hemos Recibido Neste Día Final Porque Nos Cremos Que A Palabra Que Temos Recebido Neste Día Final El Gran Mensaje De La Hora Es Un Mensaje Perfecto Que Nos Lleva A Unidad Y Al Compañerismo Perfecto Con Te Con Ci Y Los Un 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 Otros Este Glorioso Mensaje Esta Gloriosa Mensaje No Nos Divide No Nos Separa Produz Todo Lo Contrario Produz Tudo Contrario Una Unidad Una Unión Un Compañerismo Con Dios Un 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 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe mire la fe viene por qué por el oír la palabra del Señor entonces estos ministerios lo que tienen que presentar es la palabra del Señor que hemos recibido en este día esa es la que nos va a producir fe porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto el único conocimiento que yo conozco es el mensaje de la hora ahora fíjese lo contrario a fe es incredulidad lo contrario a conocimiento es ignorancia de modo que nosotros los predicadores los pastores y cualquiera que tenga uno de estos ministerios de Efesios 4.11 lo que hacemos es presentarle la palabra al pueblo lo que hacemos es presentar la palabra para el pueblo y la palabra tiene que producir un efecto benéfico en el corazón del pueblo de Dios dice a un varón perfecto a un varón perfecto entonces nunca nos podemos quedar siendo unos bebés entonces nunca podemos continuar siendo bebés tenemos que crecer tenemos que crecer tenemos que madurar tenemos que madurecer a nacer de nuevo a nacer de nuevo este mensaje esta mensaje nos llama a un crecimiento nos llama a un crecimiento para que todos lleguemos a la estatura plena de Jesucristo para que todos lleguemos a la estatura plena de Jesucristo a la estatura de un varón perfecto a la estatura de un varón perfecto llevado por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es en Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor entonces si alguien reclama tener alguno de estos ministerios tiene que producir todos estos beneficios al pueblo del Señor no puede producir lo contrario no puede producir lo contrario porque así como hay apóstoles verdaderos porque así como hay apóstoles verdaderos hay falsos apóstoles así como hay pastores verdaderos así como hay pastores verdaderos hay falsos pastores estamos de acuerdo hermanos pero nosotros creemos que aquí en este lugar tenemos a un gran pastor que Dios lo ha sostenido hasta el día de hoy que Dios lo tiene sustentado hasta el día de hoy en medio de las luchas, las batallas y las tormentas que se han levantado eso prueba que ha sido llamado dice la Biblia que el buen pastor siempre se queda con las ovejas en las buenas y en las malas pero el que es asalariado el pastor que es asalariado el que es un mal pastor es abandona las ovejas pero yo creo que el pastor que Dios les ha dado a ustedes aquí en este lugar es un pastor llamado por Dios vamos a estar leyendo unos extractos parágrafos están dispuestos están dispuestos en el mensaje derecho es el camino en el mensaje derecho es el camino en todas las edades en todas las edades en todos los tiempos en todos los tiempos Dios siempre ha morado en el hombre el hombre el hombre es el agente de Dios en cada generación habla a su gente por labios humanos en cada generación habla a su pueblo por labios humanos él siempre escoye alguien o algo que él puede usar en todos los tiempos en todas las edades en todas las generaciones en todos los tiempos en todas las eras en todas las generaciones Dios siempre ha hablado por labios humanos Dios aquí les habla a ustedes por labios humanos a través de su pastor a través de los predicadores de este lugar y en estos momentos Dios les está hablando a ustedes por labios humanos nosotros no podemos quitar los predicadores de los púlpitos porque Dios siempre ha hablado es por labios humanos porque el hombre es el representante de Dios sobre la tierra leamos otro extracto en el mensaje Dios escondido o revelado en simplicidad Dios en el principio pudo haber hecho el sol predicar el evangelio o a los vientos o un ángel predicar el evangelio o un anjo predicar el evangelio pero él ordenó al hombre para ese propósito y él nunca cambia él nunca ordenó denominaciones él nunca ordenó grupos de hombres él ordenó al hombre para predicar el evangelio él ordenó al hombre para pregar el evangelio no maquinaria no máquinas aparatos mecánicos aparelhos mecánicos o algún ser angelical o algún ser angelical fue el hombre fue el hombre el hombre el hombre el hombre fue el que Dios ordenó fue el que Dios ordenó para predicar para pregar su gloriosa palabra su gloriosa palabra dice aquí el profeta del Señor dice aquí el profeta del Señor no maquinaria no máquinas no aparatos mecánicos no aparelhos mecánicos no es el hombre yo estoy de acuerdo con oír las cintas con oír las fitas pero todo tiene su lugar tenemos un mensaje que no se va a los extremos tenemos un mensaje equilibrado tenemos un mensaje balanceado tenemos un mensaje balanceada tenemos un mensaje que va por el centro que no se va ni para un lado que no se va ni para un lado ni para el otro ni para el otro tenemos un mensaje tenemos un mensaje perfecto perfecta un mensaje centrado una mensaje centrada yo yo creo creo en oír las cintas en mi iglesia en mi iglesia el primer viernes de cada mes la primera cuarta feira sexta primera sexta feira de cada mes colocamos la cinta colocamos las fitas los miércoles y los viernes las cuartas y las sextas antes del culto antes del culto ponemos 15 minutos de cinta colocamos 15 minutos de fitas yo oigo las cintas en mi carro yo uso las fitas en mi carro en la alcoba de mi casa en el cuarto de mi casa y a todo el que le pueda decir que oiga las cintas pues se lo diré y a todo el que pueda oír las fitas que las ouza porque las cintas porque las fitas es la voz de Dios es la voz de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios traída por un profeta traída por un profeta pero también creo también creo que no solamente son las cintas que no solo son las fitas sino un ministerio sino un ministerio son ambas cosas son las dos cosas en el equilibrio en el balance en el balance son las dos cosas son las dos cosas las cintas las fitas y un ministerio ahora ahora si un pastor si un pastor con acuerdo de su congregación de acuerdo con a su congregación quieren solo oír cintas quieren solo oír citas en todos los cultos en todos los cultos ese es asunto de él eso es respetable eso es respetable pero no puede obligar a otro porén no puede obligar a otros a que haga lo mismo a que faça la misma cosa es la soberanía de la iglesia es la jurisdicción de la iglesia es la jurisdicción de la iglesia y no se puede decir y no se puede decir que aquel que no está colocando solamente cintas en su iglesia que aquel que no está solamente colocando las filas en su iglesia está mal no no está mal nosotros respetamos la manera de llevar las cosas de otros colegas de otros pastores y eso no nos debe separar y esto no debe nos separar eso no debe causar división eso no debe causar una mala atmósfera eso no debe causar una atmósfera a una iglesia con otra iglesia una iglesia de otra iglesia o un hermano con otro hermano un hermano de otro hermano no si los hermanos deciden solamente poner cinta en su iglesia eso es respetable son nuestros hermanos y los seguimos amando pero yo particularmente creo que son las dos cosas son las cintas y un ministerio y que el ministerio debe de prepararse debe de escudriñar la Biblia debe examinar la Biblia examinar la mensaje para que trace bien la palabra de verdad así como se lo dijo Pablo a su hijo Timoteo estamos de acuerdo muy bien en el mensaje mira a Jesús dice lo siguiente ahora yo soy solo su hermano yo estoy seguro que entiendes eso yo soy un hombre él es Dios pero Dios solo puede trabajar y siempre ha trabajado y solamente trabajado por medio del hombre hermanos el absoluto para nosotros es el mensaje de la hora ese es nuestro poste de amarra ese es nuestro amén el absoluto para la novia es el mensaje de la hora mensaje que se necesita para vencer toda incredulidad mensaje que es necesario para vencer toda incredulidad primero están los apóstoles luego profetas maestros evangelistas y pastores esos cinco dones son dados por Dios a la iglesia esos cinco dones son dados por Dios para la iglesia esos dones son dados por quien por Dios por Dios a quien a quien a la iglesia para la iglesia amén hermanos así que cada uno de ustedes que tiene un pastor consagrado tiene un don de parte de Dios en su iglesia un apacentador pastor quiere decir uno que apacienta para que cuide el rebaño y les enseñe la palabra de Dios y les enseñe la palabra de Dios el pastor no solamente se para en el púlpito para introducir las cintas lo cual por un lado está bien pero el pastor también se para en el púlpito para enseñar la palabra del Señor el mensaje de la hora es nuestro absoluto mire pastor quiere decir uno que apacienta para que cuide el rebaño y les enseñe la palabra de Dios para eso el pastor o cualquier predicador tiene que prepararse tiene que escudriñar la Biblia el mensaje de la hora para cuando se pare frente a la congregación hacer la presentación de la palabra de Dios ama el Señor en el mensaje crees esto bueno aquí estamos repitiendo lo que dicen las cintas estamos de acuerdo hermano estamos de acuerdo hermanos mire pero yo sé esto usted debe tener confianza en el hombre con el que está tratando o lo que él haga no le hará a usted ningún bien usted debe creerle a su pastor son las cintas están todos hermano parece que todos no lo creemos son las cintas que lo dicen él es un buen hombre que ha sido salvo por Dios y predica el evangelio iglesia el pastor se tiene que parar en el púlpito a predicar el evangelio entonces como vamos a quitar a los predicadores y solo cintas recuerde que son las dos cosas son las cintas y los predicadores porque el hombre es el representante de Dios es el agente de Dios es Dios hablando su evangelio hablando su palabra por labios humanos dice él es un buen hombre que ha sido salvo por Dios y predica el evangelio respalde lo con todo lo que tenga si predica el evangelio respalde lo ayude lo porque es un hombre enviado por Dios y ordenado por Dios para alimentar su alma le dicen amén a la palabra a quien fue que le envió el señor a usted para alimentar su alma a su pastor usted dirá pero hermano los otros predicadores también se paran de ahí aquí en el púlpito y ellos también traen el alimento eso es cierto pero todo bajo la supervisión del pastor porque él tiene que supervisar qué clase de alimento se le están dando a las ovejas estamos de acuerdo por eso yo siempre he dicho que este mensaje está correcto este mensaje es perfecto dice se supone que su pastor es un hombre recto y la congregación debe estar con él al ciento por ciento y ustedes deben de estar unidos totalmente si no allí tiene el diablo una puerta por donde entrar entonces la congregación tiene que estar al ciento por ciento unida a su pastor porque si no es así Satanás tendrá una puerta por donde entrar entonces hay que respaldarlo al ciento por ciento porque a él no lo ha enviado un instituto bíblico porque él no ha enviado del instituto bíblico ni un seminario ni una escuela quien se los envió a ustedes fue Dios lo creemos lo creemos cuando su pastor se para aquí en la plataforma para ministrar la palabra de Dios él es el ángel de Dios para la iglesia lo creemos es el mensajero de esa iglesia por lo tanto es un pastor y no debería dejar esa palabra sino quedarse alineado con la palabra repito nuevamente ese extracto cuando su pastor se para aquí en la plataforma para ministrar la palabra de Dios iglesia el pastor debe pararse en esta plataforma a ministrar la palabra de Dios el mensaje de la hora es nuestro absoluto no es lo que diga el fulano el mengano el sutano es lo que diga el mensaje de la hora ese es nuestro absoluto y la novia del Señor Jesucristo siempre se quedará con la palabra y la noiva del Señor Jesucristo siempre quedará con la palabra dígame y con todo respeto lo digo si el pastor se para aquí en la plataforma y va a introducir una cinta está ministrando la palabra no está ministrando solo está haciendo la introducción de una cinta pero cuando el pastor estudia la biblia estudia el mensaje y se para aquí en esta plataforma y hace la presentación de la palabra está ministrando la palabra dice dice él presenta su ejército en la forma de cinco oficios primero apóstoles profetas maestros pastores evangelistas eso es su ejército esos son sus soldados esos son sus comandantes todos todos no es uno solo todos todos con el bautismo del espíritu santo ellos están allá afuera esperando para enfrentarse al enemigo con la palabra de Dios en cualquier terreno que se presente amén cada uno respalda al otro y con ello está el capitán en jefe no en frente por aquí arriba por encima o atrás sino dentro de ellos ese es el ejército vindicando vindicando su resurrección con la prueba de sus obras amén hermanos pero cuando los hombres miran eso escogen a sus líderes eligen sus pastores y rechazan la antigua predicación de la cruz iglesia los pastores deben predicar la antigua predicación de la cruz si o no la salvación antigua y el llamado al altar cuando hagan eso su iglesia se acabó correcto sea bautista metodista presbiteriana o lo que sea se acabó entonces el pastor debe predicar la antigua predicación de la cruz porque si él no predica la antigua predicación de la cruz la iglesia se acabará pero yo creo con todo mi corazón que aquí en este lugar en mi iglesia en muchas iglesias del mensaje gracias a Dios todavía se predica la antigua predicación de la cruz llamando a la gente a que venga el arrepentimiento y entregue su vida al Señor Jesucristo y yo sé que muchos se levantarán saldrán y dirán ya no necesito asistir más a la iglesia usted sabe que ese movimiento lo hay en el mensaje de la hora hay gente que no cree en congregarse entonces las mismas cintas de las cuales ellos hablan les dicen a ellos no dejándonos de congregar entonces creen una parte de las cintas y otra no como es eso cuando la novia del Señor Jesucristo ella cree todo el mensaje de pasta a pasta de capa a capa de principio a fin no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre como algunos tienen por costumbre como los incrédulos el incrédulo es el que no se congrega pero el creyente ama congregarse porque él es consciente él reconoce que cuando venga el santuario no tiene una cita con los diáconos no tiene una cita con el pastor no tiene una cita con aquel que le ha dado esta salvación tan grande el que nos ha dado la vida eterna amén hermanos dice el profeta yo no necesito asistir más a la iglesia gloria a Dios el Espíritu Santo ha venido y él es el maestro cuando usted tiene esa idea está equivocado entonces por qué puso el Espíritu Santo maestro en la iglesia si él iba a ser el maestro es lo mismo entonces para que Dios levantaría cinco ministerios en cada lugar y solamente vamos a poner la cinta recuerde que son las dos cosas las cintas y un ministerio por qué puso el Espíritu Santo maestro en la iglesia si él iba a ser el maestro se fijan primero hay apóstoles profetas maestros evangelistas pastores el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia para así poder enseñar a través de esos maestros lo creemos lo aceptamos le decimos amén el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia para enseñar la palabra de Dios si no estuviera de acuerdo con la palabra Dios no lo confirmaría y ese no sería el tipo de enseñanza correcta debe cuadrar con toda la Biblia y estar tan viva hoy como lo estuvo en aquel entonces allí es que se manifiesta lo verdadero aman al Señor aman su palabra ya estamos terminando los ministros tienen un puesto del deber que deben ocupar y ese es levantarse a predicar las insondables riquezas de Cristo los ministros tienen un puesto del deber lo creemos que deben ocupar y ese es levantarse a predicar las insondables riquezas de Cristo lo creemos iglesia esto es lo que dicen las cintas que los ministros deben de predicar las insondables riquezas de Cristo las insondables riquezas de Cristo las trajo este glorioso mensaje amén hermanos sin comprometerse con nadie si han sido llamados para ser predicadores ahora no deben ser consentidores de nada ni de nadie si han sido llamados a predicar estamos de acuerdo un ministro ese llamamiento no es de él un apóstol un profeta cualquier ministerio ese llamamiento no es de la persona los dones y los llamamientos son de Dios para edificar su iglesia para perfeccionarla esos dones esos llamamientos no son de nosotros son de Dios en sus manos a su servicio para el pueblo del Señor así que usted dirá que lo haga el predicador eso es un asunto individual es con cada uno de nosotros el mismo predicador debería hacerlo él debería orar hasta lograr que su alma sea bendecida permanecer toda la tarde bajo la unción del Espíritu Santo para pararse ungido frente a la congregación sintiendo el poder de Dios pero a menos que esa congregación haya estado igual vea eso marca la diferencia el ministro el predicador el pastor que va a pararse en un púlpito tiene que consagrarse tiene que rendirse delante de Dios y el Espíritu Santo debe ungirlo para pararse fresco delante de la congregación y poder predicar la palabra del Señor para que Dios unja la palabra para que Dios unja el predicador para que Dios unja la congregación dijo el profeta del Señor cuando una congregación ora y el predicador ora de seguro que se oirá del cielo que quiere decir eso que todavía deben de haber predicadores en los púlpitos ya voy a terminar usted puede predicar sobre cualquier cosa si su congregación respalda eso lo que les dije anteriormente si un pastor de una iglesia en acuerdo con su congregación quieren solo oír cintas eso es asunto deles pero no pueden pretender que otro haga lo mismo recuerde que es la soberanía de la iglesia usted quiere predicar sobre lo que deseje a mí me gusta eso porque eso es apostólico ya que la cabeza el orden más alto en la iglesia es el apacentador nos damos cuenta de eso es el pastor y si un obispo o algún otro le va a sacudir la revelación al pastor entonces como va Dios a orar en su iglesia el orden más alta la autoridad total y completa de la iglesia es el pastor dijo el profeta del señor que cuando se trata de hacer preguntas háganse a su pastor aquí todo el mundo no debe estar respondiendo las preguntas recuerde que el representante de Dios aquí en este lugar es el pastor dijo el profeta él es el que lo representa ante Dios y él es el que tiene que responder a Dios usted le hace preguntas a otro que son campos ministerial campos pastoral y le da una respuesta por allá Dios no va responder por eso Dios responde es por la respuesta que le da es el orden del mensaje de la hora cuando se trata de hacer preguntas hágasela a su pastor me recuerdo el viaje que hicieron los hijos de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida se levantaron muchas cosas hubo situaciones frustrantes decepciones desilusiones había gente que desanimaba al otro cuando la palabra dice que debemos animarnos el al otro ayudarnos unos al otros y se levantaba una situación se aplacaban por un tiempo y más adelante se levantaba otra situación pero veja usted el verdadero creyente viera lo que viera oyera lo que oyera se presentara lo que se presentara eso no estorbó eso no interferió para que finalmente llegara a la tierra prometida mire yo me dado cuenta que en todos los lugares en todas las congregaciones siempre son las mismas quejas siempre son los mismos reclamos no hay amor no visitan los procedimientos están mal la enseñanza está mal están enseñando mal en todas partes aquí en Brasil en España en Colombia en Ecuador son las mismas quejas los mismos reclamos porque los espíritus son iguales en todas partes hay gente que nunca está conforme nunca está contenta para tener todo el mundo contento hermano eso es difícil el verdadero creyente vea lo que vea veja oiga lo que oiga oza o que oza se presente lo que se apresente nada le molesta nada le molesta él irá hacia adelante y finalmente él llegará recuerde la orden recuerde la orden que Dios le dio a Moisés para los hijos de Israel dile a los hijos de Israel que marchen iglesia del Dios vivo novia del Señor Jesucristo pase lo que pase suceda lo que suceda dile a los hijos de Israel dile a los hijos del mensaje de aquí de esta iglesia de Caxias que marchen que yo voy delante de ustedes yo soy el comandante en jefe ustedes que llegan llegan no hay obstáculo no hay barrera no impedimento para el verdadero creyente siempre irá adelante siempre irán avanzando él siempre caminará hacia adelante y de que llega llega bendito el nombre del Señor ponese de pie mis amados hermanos el hombre el agente de Dios el representante de Dios aquí sobre esta tierra para predicar el evangelio con labios humanos oremos Padre eterno y Dios todopoderoso en esta noche Señor hemos repetido lo que dicen las cintas Señor y si nosotros somos verdaderos creyentes del mensaje nosotros nos identificamos nosotros creemos lo que dicen las cintas Señor Padre Celestial te ruego en esta noche Señor Amado que nos ayude a ser un pueblo balanceado equilibrado nunca con con espíritu incorrecto Padre Celestial ayúdanos a tener el mismo espíritu que que William Mariam Brana él dijo si una persona está distanciada conmigo a kilómetros y kilómetros en doctrina y si esa persona ama Jesús él es mi hermano Padre Celestial te ruego que nos ayude que en este viaje que hemos emprendido de Egipto hasta la tierra prometida pase lo que pase suceda lo que suceda nada nos impida nuestro caminar ayúdanos a siempre quedarnos con lo que dicen las cintas porque las cintas es el mensaje de la hora es la voz de Dios es nuestro absoluto Padre Celestial te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Dios les bendiga mis hermanos Dios les abençoe hermano